Hola, hola, buenos días, acá 8 de junio del año 2022, tenemos una salida express, Grupo Cachito, una salida express rápida, cortita, hasta mediodía, son las 7 de la mañana, día jueves, día de semana, así que pudo asistir hoy día hasta ahora a Yoyo, Javier dice que viene en camino, esperamos ver si llega un muchacho nuevo, Michael, que dijo que podía venir, y esta vez vengo acompañado con mi hijo Jordan y su colola, así que esperemos tener captura, cierto, vamos a buscar un cachito y yo voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir hasta lograr obtener mi lenguadito, así que voy a buscar lenguadito, y Yoyo también viene con el estilo spinning, los dos, para pescar y tratar de capturar un lenguadito, y mi hijo, con su colola, viene al estilo subcasting, a ver si sacan por primera vez su roncachito, así que ya estamos, vamos a ver cómo nos va en esta jornada express, acá estamos ya lanzando, probando suerte, y como les dije, este vengo acompañado de mi hijo Jordan, y su colola a Yari, ¿cómo están chiquillos? bien, primera vez que están pescando, ya, ¿qué esperan sacar hoy día? roncachito, roncachito, bien, ¿para el almuerzo? sí, ya, pónganle empeño no más, así que ojalá que les guste esta experiencia, cierto, y puedan seguir viniendo, el anillo, así que, a pescar, roncachito, jajajaja bueno, ya han pasado un par de horas, ya son como las 9 de la mañana, Yoyo ha tenido dos picadas, y se le arrancó un lengodo de acá de la orilla, se acentó en la arena, y el pezo hizo que se le enganchara, y se arrancó, así que ahí está intentándonos a ver si lo podemos capturar, acá en la playa de las machas, allá al fondo, no sé si se ven, mi hijo Jordan con su colola, Yari, sacando nave para poder pescar, roncachito, así que aquí estamos, mañana cálida, está fresquita, disfrutando de la pesca, y esperamos tener ese lenguadito que tanto esperamos, Yoyo y yo. Tengo una picada, vamos a ver, que se enganchó, que sacó cachito, ahí se tomó algo, un poco chiquito, de encuadito jajajaja, de encuadito de cachito, de cachito, Buena, de cachito, Buena, cachito, tu lenguadito, una estrella, y mi primer lenguadito, hasta que salió mi lenguadito bien cachito acá cachito una nueva picada esperemos que sea otro lenguadito este se siente más grande vamos cachito que no se arranque vamos a quedar regalando con la ola que buena se cortó el nido este sí o no cachito segundo el lenguadito del nido seguido bien cachito después que no había sacado nunca el lenguado dos recuaditos miren se cortó el líder se cortó el líder menos mal que se soltó acá en la orilla cachito doble lenguado desbloqueado acá mientras yo liberaba mi segundo lenguado yo yo al cabro chico me quitó mi sector de pesca teniendo metros y kilómetros de playa no aquí donde yo estaba pescando me quitó mi lugar de pesca no importa yo yo sigue quédate ahí ojalá que el día pueda sacar su lenguadito también yo yo al cabro chico yo yo tiene su captura su lenguadito vamos a decir lenguado no ahí está yo yo en acción vamos a ayudarle buen lenguadito de yo yo buena cabro chico tu lenguadito bien bien es el grupo cachito el grupo cachito no falla corriendo acá donde el amigo yo yo parecer tiene otra captura yo estoy en buena forma física así que eso me permite llegar pronto acá para auxiliarlo en su pesca llegamos yo yo ahí ya vamos a ver oh se leen hueito vaya hueito yo ahí Yotan con Yari tratando de pescar roncasito con nape. Acá tengo una captura de los niños, una captura de Jordan y la Yari, su primer roncasito. Oye, que se siente el niño, tenemos su primer pesca. Bien. A ver. Un roncasito de Jordan y la Yari. Bien. Vamos a pescar hoy. Bien. ¡Javier! ¡Javier! Acá incorporándose el compañero Javier Javier viene como siempre pero no falla y eso que ayer estuvo pescando en embarcados y vimos que le fue bien ¿Cuántos bonitos? 24 Bueno le fue bastante bonitos los compañeros que ayer andaba con Jonathan Así es juntos entre los dos ¿La suma? Sí, ya un solo depósito más Pero acá de nuevo está Javier Nos dejamos dos para él, dos para mí y dos para la ventosa Para el combustible Para el combustible, hay que recuperar Así que acá el compañero Javier incorporándose para ver si se suma a los links nuevos Bien, bien Vamos, vamos Adicional, después de una jornada buena de la mañana Estamos en el desayuno playero Aunque podría llamarse como almuerzo Pues ya son como las once y media Ahí te vas a ir con la Yari Javier Se trajo pancito con huevo Para comer Desayuno playero no falla Acá tenemos un percance Nuestro amigo Yoyo Escondió los percaditos Los lenguados Los lenguados Para que no se secaran Pero Miren Toda la excavación que lleva Y no lo encuentra Yoyo no encuentra Sus dos lenguados Que dejó encerrado No sabe si lo dejó allá abajo No sabe si lo dejó acá arriba Así que Vamos a ver si lo logran encontrar Vamos, Yoyo Vamos a buscar el pescaíto de Yoyo Ustedes por allá Buscando los lenguados de Yoyo ¿Qué pasó, Yoyo? No aparecen los percados Cosas que pasan En el grupo cachito Vamos, Yoyo Así te puedes pasar Correte más allá Mira ¿Qué es lo que pasa? ¿Los cantitos de la orilla? No, no, no Ya, pues Pero anda acabando más allá Vamos, Yoyo Ahí está Ahí está A ver, a ver, a ver Uno Agitar Muéstralo, Yoyo Muéstralo Ya está ¿Qué pasa, Yoyo? ¿Qué pasa? Yoyo Bueno, amigos, ya siendo la una de la tarde, como dijimos al principio, era una jornada express. Buenas, buenas, buenas las mañanas, los cuatro lenguados, dos de Yoyo, uno mío, y Jordan Coyari y su roncacha. Javier se sigue intentando, que llegue un poquito más tarde, en búsqueda de su lenguaita. Así que acá estamos cerrando la jornada, Yoyo va a seguir lanzando Javier, va a seguir insistiendo, va a seguir insistiendo un rato más. Yo ya con los niños, Jonathan, Jordan y Yari nos vamos. Cerrando esta jornada express de día jueves, ¿cierto? Para esperar este domingo con la jornada oficial del grupo Cachito, acá en el mismo sector de Raya de las Machas. Así que nos estamos viendo y nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.